El día de ayer por la tarde, la jefa de gobierno, Claudia Shembo, mostró una fotografía de la reunión que sostuvo o la visita que tuvo al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, en el hospital donde se recupera de este atentado que sufrió el viernes pasado y en el que murieron dos de sus escoltas. Además, estos dos elementos tenían más de 12 y 15 años de experiencia en dependencias federales y locales. Se trata de Rafael O., de 41 años de edad, quien contaba con una trayectoria de 15 años en el ámbito de la seguridad. Además, por su experiencia, desarrolló actividades encaminadas a dar seguimiento de rutas y traslados, así como la coordinación de guardias, custodias y arraigos de posibles delincuentes. Este hombre que perdió la vida, Rafael O., entre enero de 2017 y agosto de 2019, en la entonces Procuraduría General de la República, fue jefe de agentes de seguridad, encargado de los escoltas del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien en ese momento era Omar García Garfuch. Por su parte, el subinspector Edgar G. contaba con 47 años de edad y 12 de servicio en el ámbito de la seguridad y actualmente era parte del equipo de seguridad del secretario de Seguridad Ciudadana. Hasta octubre de 2019, estuvo adscrito al equipo de seguridad de Omar García Garfuch en la Procuraduría General de Justicia y pertenecía a la Policía de Investigación. De ahí, se trasladó a la Secretaría de Seguridad. Fueron los dos elementos de su escolta que perdieron la vida y, por supuesto, también descansen en paz. Un saludo de solidaridad a su familia y, por supuesto, a la mujer, a la joven que falleció, que iba a trabajar ahí en las inmediaciones del metro auditorio que murió en este fuego cruzado. ¡Gracias!